¿Qué es el documento de teoría del tema 8? Esto no lo tengo que explicar. Esta tabla os la tenéis que saber de memoria. Y esas son las derivadas fundamentales que nos tenemos que saber. ¿Qué significa esto? Pues significa igual a K, significa que si mi función es el número, el que sea, su derivada vale 0. Por lo tanto, si ahí me dicen, mi función es 3, cálculame la derivada, 0. Mi función es 1000, cálculame la derivada, 0. Mi función es X. ¿Cuánto vale mi derivada? 1. Siempre. Mi función es X elevado a 3. Fijaros, esta es la de las potencias. Mi función es X elevado a 3. ¿Cuánto vale mi derivada? Pues bajo el exponente, que es el 3, y el exponente queda elevado a 1 menos. 3X al cuadrado. ¿Lo veis? Entonces, esta tabla os la tendréis que aprender. Pero ¿qué ocurre? Que esa tabla no es lo que os piden. ¿Vale? Lo que os piden son derivadas complejas. ¿Vale? Y es lo que vamos a hacer ahora. Sí que es cierto que si no sabemos esto, no sabemos hacer ninguna derivada. Entonces, yo os tengo que explicar tres cosas. ¿Vale? Y las tres cosas son las siguientes. Entonces, imaginaros que tenéis dos funciones. Y que me pidan la derivada de un producto. La derivada de un producto me la pueden escribir así, derivada con respecto de X del producto, o me la pueden escribir así, con una comita. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues la derivada de un producto me tengo que aprender una regla. Que la derivada del producto es la siguiente. Es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Vamos a ver qué significa esto con un ejemplo. Ejemplo, imaginaros que tenemos esto. Ejemplo, me piden calcular la derivada de X al cuadrado por elevado a X. ¿Vale? Vale. Entonces, vosotros tenéis que identificar que esto es un producto. Como es un producto, aplico la derivada de un producto. Y decimos, derivada del primero, derivada de X al cuadrado. Pues buscamos en la tabla de las derivadas. En el examen buscaríamos en nuestra cabeza. ¿Vale? Entonces, en la tabla de derivadas tenéis escrito esto. Que si Y es X elevado a N, Y' es N por X elevado a N menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, derivado de X al cuadrado, que sería 2X. ¿Lo veis? Aplico esto. Bajo el exponente, el exponente es un 2. Bajo el exponente, y el exponente se queda elevado a 1 menos. 1 menos 2X. Ya he hecho derivada del primero por el segundo sin derivar elevado a X. Ya hemos hecho esto. Ya hemos hecho derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora más. Más. El primero sin derivar. X al cuadrado por la derivada del segundo. Que os he dicho que es elevado a X. Ya hemos hecho derivada del primero por el segundo sin derivar. Más. El primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Esa es la regla que os he puesto aquí. Y eso lo tenéis que aprender. Eso para un producto. Y si tuviéramos una división. Pues también tiene una regla. Si lo que me piden derivar es una división de dos funciones, las que sean, pueden ser polinomios, funciones trigonométricas, raíces, puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Si me piden la derivada de una división, tengo que aplicar la regla. Que es la siguiente. Es derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido el segundo elevado al cuadrado. Y lo mismo. Esto es memorizar. Memorizar cuando lo hagáis tres veces se os queda. Porque son fórmulas muy fáciles. ¿Vale? Ponemos un ejemplo. Imaginaros que ahora me piden derivar. Voy a poner el mismo ejemplo de antes. Pero ahora en vez de estar multiplicándose, lo vamos a hacer dividiéndose. Me piden esa derivada. Y decís, vale. Tengo una división. Tengo que aplicar esto de aquí. Pues lo aplicamos. Derivada del primero. ¿Qué hemos dicho que vale la derivada de x al cuadrado? 2x. Bajo el exponente y el exponente a uno menos. Derivada del primero por el segundo sin derivar elevado a x. menos el primero sin derivar x al cuadrado por la derivada de e elevado a x. Y hemos dicho que la derivada de e elevado a x es ella misma, e elevado a x. partido e elevado a x al cuadrado. Y fijaros que lo único que he hecho es utilizar esta fórmula. ¿Vale? Y ahora ya, muy importante, si podéis simplificar, siempre hay que simplificar. A que cuando hacemos un ejercicio y nos da 16 cuartos, no lo dejamos como 16 cuartos. Lo simplificamos, ¿no? Pues aquí también. Puedo simplificar una e elevado a x. ¿Vale? Pues mi solución sería esta. Esa es la derivada. ¿Vale? Vale. Tercero. Esto es lo que os sale en el examen. ¿Vale? En el examen os sale o multiplicación o división de funciones o lo que vamos a ver ahora. Ahora, derivadas de funciones compuestas. Derivadas de funciones compuestas. Las derivadas de funciones compuestas hay que hacer lo siguiente. Hay que aplicar lo que se llama la regla de la cadena. ¿Vale? La regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Pues la regla de la cadena es que yo voy derivando por orden conforme me van dando la función. Mirad. Si, por ejemplo, en la lista de ahí arriba tenéis esto. ¿Vale? Igual a e elevado a x. Y yo sé que la derivada es esto. ¿Vale? Pero, ¿y si tenemos ahora esto? Y elevado a e elevado a x al cuadrado. Esto es una función compuesta. ¿Por qué? Identificar vosotros que las funciones compuestas son todas aquellas que... Tienen algo que es distinto de la x. Esto es simple, porque tiene una x. Esto ya tiene x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena es hacer lo siguiente. Es... Derivo mi función. ¿Cuál es mi función? ¿Vosotros sabéis identificar la función principal? ¿Cuál es mi función principal? ¿X al cuadrado o la exponencial? ¿No lo sabéis? A ver. E elevado a x al cuadrado es hacer la exponencial. ¿Vale? La gráfica de... E elevado a algo. Esta es la función principal. La función principal siempre es la que está más... Vamos a decirlo... La que está más para afuera. ¿Vale? Entonces, mi función principal es la exponencial. Pues la regla de la cadena lo que hace es ir derivando por orden. Entonces, derivo la exponencial. ¿Qué hemos dicho que valía la derivada de elevado a x? E elevado a x. Pues yo derivo esto. Se queda igual. Y ahora multiplico por la derivada de lo de dentro. ¿Y qué es lo de dentro? Lo que vaya teniendo la función compuesto. ¿Te has olvidado de la exponencial? ¿Qué me queda? Una x al cuadrado. Pues derivo la x al cuadrado. ¿Qué hemos dicho que era la derivada de x al cuadrado? 2x. Era bajar el exponente. Eso es la regla de la cadena. Ponemos otro ejemplo. Fácil también, ¿vale? Antes de irnos a ejercicios más complejos. Imaginaros que tenéis esto. 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 Vale. Vosotros en vuestra lista de ahí arriba tenéis que la derivada del seno es el coseno. ¿Vale? Esto lo sabéis en teoría para el examen. ¿Vale? Entonces digo, vale. Yo sé que la derivada del seno es coseno. Pero resulta que no tengo una x. Tengo una x al cuadrado. Tengo que aplicar la regla de la cadena. La derivada del seno. El coseno. Y escribo el coseno con todo lo que tengo dentro. Pero ahora, por, me olvido del seno y derivo lo que me queda. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x, que es la que estamos repitiendo todo el rato. ¿Vale? Os estoy poniendo el mismo ejemplo para que no tengamos más dificultad, sino que tengáis lo de la cadena. ¿Vale? Y un último ejemplo de la cadena. Imaginaros que tenéis y igual a x al cuadrado menos 3x más 2 elevado al cuadrado. ¿Qué tendría que derivar primero? ¿El polinomio o la potencia? La potencia. Muy bien. Eso es lo que quiero que veáis. ¿Vale? Entonces, en vuestra lista de derivadas tenéis esto. Que si yo tengo x elevado a n, mi derivada, hemos dicho que era n por x elevado a n menos 1. Pues aplico eso. Por ejemplo, la derivada bajo el exponente y escribo todo lo que tengo aquí elevado a 1 menos. 2 menos 1, 1. Ya he hecho esto. O sea, ahora ya me olvido de eso de ahí. ¿Qué derivo ahora? Esto. Por la derivada de esto de aquí. Y la derivada de eso de ahí, como son sumas y restas, vais 1 por 1. x al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado? Es la misma derivada. Bajo el 2 y el exponente a 1 menos. 2x. Menos. Pongo un menos. Ahora tengo que hacer la derivada de 3 por x. ¿Vale? Y sabéis, por la lista que tenéis ahí arriba, que si mi función es x, la derivada es 1. ¿Vale? Si en vez de tener una x, tengo un 3x, ¿cuál es la derivada? 3. ¿Vale? Esta es la regla que yo me sé. Si mi función es x, la derivada vale 1. ¿Vale? En vez de tener x, tengo 3x. Pues la derivada será 3 por 1. 3. Y ahora tengo que derivar el 2. Tenéis en la lista que la derivada, si yo tengo un número, la derivada es 0. Es el primero que tenéis en la lista. Por lo tanto, la derivada de 2, ¿cuánto vale? 0. Pues no escribo nada. ¿Habéis visto esa derivada? Y ahora lo que tenéis que hacer es juntar.